Gracias, la verdad que estoy muy contento en el club, llevo ya dos años con altibajos, el primer año fue bueno, no conseguimos el ascenso y el año pasado fue un año complicado, sobre todo al principio, que no conseguíamos arrancar y la verdad que estoy muy a gusto en el club, me siento muy cómodo y me siento con ganas, que al final llevo tiempo, pero me siento con muchas ganas, casi como el primer día y con mucha ilusión. Bueno, pues es un club muy cercano en todos los sentidos y un club que te hace sentirte muy cómodo, con un estadio, con una afición que te hace sentirte también muy cómodo y que es muy familiar en ese sentido y la verdad que me he sentido muy cómodo, sobre todo la palabra es cómodo, y bueno, he disfrutado mucho estos dos años con los altibajos, como te he dicho, pero bueno, espero que este año sea un año ilusionante y que hagamos un buen año. Bien, bien, la verdad que con mucha ilusión, ya te he dicho, aunque lleve mucho tiempo, ese gusanillo, esas ganas otra vez de competir, esas ganas de entrenar, pues eso no se pierde, ¿no? Quizás pues porque vas viendo que también quedan menos años y quieres disfrutar aún más, ¿no? Y bueno, con muchas ganas y físicamente muy bien y bueno, empezar la pretemporada que hemos empezado hoy, pero mañana ya empezamos ya más en serio, más todos juntos y bueno, intentar hacer una buena pretemporada, intentar que bueno, que encajen todas las piezas, ¿no? para que empiecemos bien la temporada. Bien, bien, la verdad que muy bien, él llegó en el Mercado de Mier en el año pasado y bueno, desde el principio, pues muy bien, ¿no? La verdad que es un muy buena gente y luego un gran profesional y bueno, con gente así, pues es muy sencillo, ¿no? El día a día que al final los porteros estamos todo el día prácticamente juntos, ¿no? Porque calentamos y bueno, estamos casi todo el entrenamiento juntos y pasamos mucho tiempo juntos y bueno, es muy sencillo, ¿no? estar con él y bueno, y aprender también, ¿no? uno del otro que para eso estamos. Le diría que, bueno, que vamos a intentar hacer, bueno, un equipo muy, muy competitivo, ¿no? Que sabemos que la segunda es muy complicada, pero que intentaremos hacer un equipo competitivo y que encaje en todas las piezas, ¿no? para que fluya, para que el equipo vaya creciendo, ¿no? Porque al final estamos en los inicios, seguramente hay garagentes, irá alguno y es muy pronto, ¿no? Para ver cómo va a ir, pero que intentaremos dar todo de nuestra parte, ¿no? Para que fluya, para que hagamos un equipo muy competitivo y podamos, pues bueno, pues el tiempo dirá donde podamos estar, pero que, como te he dicho, encaje en todas las piezas para que hagamos un muy buen año y ojalá podamos estar arriba y peleando los puestos de arriba, ¿no? Que eso sería lo ilusionante y lo que buscamos, ¿no?